El presidente Danilo Medina pidió a la ciudadanía, especialmente a los viajeros que aprovechen la Semana Santa para juntarse con sus seres queridos en los pueblos, acoger las advertencias y medidas del Centro de Operaciones de Emergencia para evitar llevar dolor a sus familiares. Confiamos en que después de esta semana nos reintegraremos a nuestras labores habituales con espíritu fortalecido, con mayor energía y fe, con renovadas esperanzas para avanzar hacia el logro de un mejor país, dijo. Medina dio a conocer su mensaje a través del portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, quien lo difundió mediante su cuenta de Twitter. Consideró que todo lo que la población tiene derecho al disfrute de unos días de descanso junto a sus seres queridos, pero que lo hagan evitando excesos que puedan llevar intranquilidad y dolor a nuestras familias.